Bueno amigos, ya estamos de regreso en tu programa en serio, vamos a vacilar Saludos especiales para toda la gente fanática al Real Madrid Saludos especiales, así que estamos en tu programa en serio con todo Vamos a ponerle un buen ambiente desde ya para que lo goces en tu casa Vamos a contar todos los chistes buenos que tenemos Recordándote que es un programa sin censura Pero lastimadamente el día de ahora vamos a ponerle un poco de censura Por motivo de la Semana Santa Con todo respeto para la gente que es muy católica o religiosa Poniéndole feeling a esta semana, como le decimos, Semana Santa Pero para algunos de nosotros, Semana Sangana Así que saludos especiales para la gente que se esté echando unas cuantas heladas Recuerden que siempre con precaución, no queremos que esta Semana Santa deje mal o recuerdo Al contrario, disfruten constantemente con su chero, chera, novia, novio Y con la familia también, todo es una constante discusión y que todo sea para ellos Así es, así que recordándote que haga unas vacaciones tranquilas Que puedas disfrutar y que no te puedas lamentar de nada Así que seguimos tu programa en serio Hola, nos encontramos aquí con unas lindas chicas, lo cual andan disfrutando de estas vacaciones ¿Qué les podría recomendar a todos aquellos que aún no se animan a salir a bañarse? Pues que vengan, para disfrutar junto a la familia ¿Tú te encuentras aquí con tu novio o solterita? No, soltera Ah, solterita, ¿y usted? No, también, también solterita Es mejor estar soltera, dice, para disfrutar de ver otros chicos ¿Y qué te parece este lugar? Pues, bonito, la verdad, agradable ¿El ambiente? Bonito ¿Andan con su familia o...? ¿Es familia? Sí, familia Muy bien, como pueden ver, este lugar es amplio para cualquier tipo de persona que quieran ir Ya sea una chica, chico, niños, niñas Este lugar es muy hermoso Fíjate que al entrar acá a Atlantis, me gusta el ambiente que le ponen, como se recibe, en la forma en la que se atiende Pues es bastante ameno a como lo hacen acá, a otros diferentes lugares Y por qué no decirlo, te sentí en familia acá en Atlantis Así es, realmente el personal es extraordinario Se trata muy bien y sobre todo, muy buena armonía, todos aquí como en familia Recuerden que es un buen lugar, un bonito lugar en el cual tú puedes salir con los niños, niñas, los adolescentes para las parejas y también para los amigos Así es, bueno Vamos a empezar con lo que hemos venido a hacer el día de ahora A ponerle feeling acá en Atlantis, para que la pase bien Así que, traemos premios, traemos discos para regalar Traemos camisetas para regalar Para ponerle feeling, la persona que se quiera ganar un disco del programa Se va a acercar para poder participar y poderse llevar uno de estos bonitos discos Música mezclada por medio del DJ Uno de los mejores DJ del Salvador, lo que es DJ Willy Así es, con muy buen ambiente, mucha buena onda Esperamos que nos sintonizan y que estén siempre atentos a todo lo que se va a hacer en este programa Habrán grandes sorpresas, un reto en especial Así es, bueno Como les decía al inicio, tenemos a un grupo invitado Tenemos a lo que es el grupo God Bang Ellos nos van a deleitar con esos números artísticos Para ponerle feeling a este fin de semana Para que vean cómo es el ambiente en Semana Santa Para que vean y disfruten todo lo bueno Para que la gente la pase súper bien En tu programa Después vamos a venir con los bonitos chistes Hoy traemos chistes presones De parte de Kenia Se va a inaugurar, se va a estrenar como presentadora del programa En Serio Contando chistes presones, ¿verdad Kenia? Esperamos que les guste La verdad soy muy mala para contar chistes Pero vamos a hacer un excelente esfuerzo por todo este público que nos están sintonizando Así es, vamos a ver un reto de Kenia Ella tiene un temor a las alturas muy grande Yo le he retado a que ella se suba a uno de los toboganes más altos de Atlantis Y si ella lo hace yo me subo al más alto que aquí en Atlantis hay ¿Verdad Kenia? Así es, con muchos nervios y mucha preocupación Pero me encantan los retos y espero que ella se lo pueda ganar Bueno, saludos especiales para nuestros patrocinadores del programa En Serio Patrocinadores oficiales como lo es Discomóvil Willy Show También Aguilar Spohn Es el patrocinador oficial del programa En Serio Gracias a Atlantis por prestarnos las instalaciones Para poder firmar este programa El programa Más Basuda Departamento de la Paz Vamos a dar inicio con qué, con algo muy bueno Lo que nos gusta a todos, lo que es el baile Y eso lo va a hacer lo que es el grupo de danza Go Dance Que esta tarde está con nosotros acá en el programa En Serio en Atlantis Esperamos que lo vean, son unas chicas muy lindas, unos chicos muy guapos Y esperamos que den un buen show para que todos ustedes se pongan a bailar allá en casa Pero para entrar en calor puede necesitar que la gente que se encuentra alrededor en la piscina Se acerque para que pueda participar y ser parte del público del programa En Serio Porque es la idea de ahora Que usted se divierta, se meta de hielo y pueda ganarse Como le decía, uno de sus discos del programa En Serio También traemos camiseta para regalar oficial del programa En Serio Para que usted se lleve un bonito recuerdo acá en Atlantis, genial Así es, para que también nos recuerden a nosotros Y recuerden también al programa Un bonito programa hecho especialmente para todos aquellos que nos miran allá en casa Y para el público aquí de Atlantis A los visitantes y a los turistas Bueno, no hacemos esperar más Pero antes vamos a ir a una pausa Al regresar vemos a una de las... Bueno, dos señoritas muy hermosas del grupo Go Dance Y para las niñas que están en casa También tenemos a unos jóvenes guapos De no decirlo para usted Para que se divierta en casa y pueda verlos Vamos a una breve pausa y regresamos en tu programa En Serio